Música 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 La Loquita Y si, y 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 I don't want to lose you, I just want to love you, I don't want to lose you, please don't leave me, I won't leave me, love is beautiful You promised me, baby, love is beautiful And thank you, and thank you, and thank you, and thank you for